Compañeras, compañeros, afiliados a nuestro sindicato, compañeras, compañeros, integrantes de las planchas que están en este momento expuestas en nuestro proceso de elección de junta directiva. Agradecer primero que todo la disposición de querer mantener nuestro sindicato, sostener este sindicato. Creo que el espacio de hoy es fundamental para nuestra organización sindical en la medida en que garantiza escenarios de diálogo, escenario colectivo para proyectarnos y fortalecernos. En ese sentido pues agradecer primero que todo a las compañeras, compañeros que quieren iniciar aquí o dar cuenta de un relevo al interior de la junta directiva, un relevo necesario, son necesarios los relevos en los liderazgos del sindicato y también igualmente a las compañeras, compañeros que ya tienen cierta experiencia fundamental que con su experiencia, con sus saberes aporten, sigan aportando al sindicato. Entonces en nombre de la junta directiva pues agradecer estas iniciativas de seguir apostando por fortalecer nuestro sindicato. Quiero iniciar con unas frases, una frase pequeña que encontré aquí de nuestro querido Eduardo Galeano a propósito del espacio que nos convoca. No se asusten, empezaré diciendo seré breve, pero esta vez es verdad. Y es verdad porque yo estoy empeñado en una inútil campaña contra la inflación palabraria en América Latina que yo creo que es más jodida, más peligrosa que la inflación monetaria, pero se cultiva con más frecuencia. Y porque además lo que voy a hacer es leer para ustedes un mosaico de textos breves, previamente publicados en revistas, periódicos, libros, pero no reunidos como ahora en una sola ocasión, reunidos en torno a una pregunta que me ocupa y me preocupa como estoy seguro a todos ustedes, que es la pregunta siguiente. ¿Los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos? ¿Solo para arqueólogos? ¿Una memoria perdida de tiempos idios? Este es un mosaico armado con textos diversos que se refieren todos sin querer queriendo, yendo y viniendo entre el pasado y el presente a esta pregunta más que nunca actualizada. ¿Los derechos de los trabajadores es un tema para arqueólogos? Más que nunca actualizada en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación, y está arrojando al tacho de la basura más de dos siglos de conquistas obreras. La urgencia de constituirnos y reivindicar nuestro lugar como maestros, como maestros trabajadores, y eso creo que es la apuesta que desde nuestra organización sindical, en todo este tiempo ya cerca de… me recuerdan los compañeros, compañeras que ayudamos a fundar esto ya ocho años, nueve años de nuestra organización sindical, esa ha sido nuestra apuesta, reivindicar el derecho al trabajo, el trabajo docente digno. En ese sentido, repito, este espacio nos convoca precisamente a escucharnos. Hay que decir que llevamos… este es el segundo periodo, digamos, o el segundo momento de elecciones de junta directiva de ASPU, el primer momento se hizo hace dos años, la anterior junta directiva de una manera bastante diligente desarrolló este primer proceso, que tuvo pues como, digamos, resultado la primera junta directiva elegida por afiliados, que es la actual. Y estamos ahora iniciando, digamos, este segundo proceso y bueno, invitadas, invitados todos hoy a escuchar estas propuestas importantes para el futuro de nuestra organización sindical. Tenemos una metodología que será expuesta a manera de panel, hemos querido convocar a la compañera Giselle Castillo, aquí presente, que nos va a colaborar en el día de hoy como moderadora, quisimos que fuera una colega, digamos, externa, que moderara hoy. Ella, la compañera es tesorera de nuestra filial ASPU distrital, UD, también egresada de aquí de la Universidad Pedagógica de Ciencias Sociales y bueno, muy gentilmente, ahora que estuvimos en plenario este fin de semana, pues me acerqué y ella con gusto aceptó venir a acompañarnos. Hemos desarrollado unas preguntas, ya ahora las conocerán, unas dinámicas, quienes participamos de ellas fuimos miembros de la actual junta, que no hace parte del proceso electoral ahorita, en este momento, la idea era garantizar, digamos, más objetividad, transparencia, en ese sentido también por eso quisimos que la compañera, digamos, como externa nos acompañara en el día hoy moderando el asunto. Entonces, bueno, sin más palabras, voy a dar inicio, voy a darle la palabra a Giselle, para que exponga un poco cuál va a ser la metodología que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Buen día para todas y todos, una alegría estar en el alma mater y saber que ustedes son los que están formando a estudiantes que ya hace décadas pasamos por aquí. También soy hija de la universidad pública como maestra, me formé en la universidad distrital como maestra, la praxis. Muy bien, les voy a explicar la metodología. La propuesta metodológica se divide en cuatro momentos, para que estén atentos quienes van a presentar las propuestas. El primer momento es la socialización de cada plancha, de su propuesta general, cada plancha contará con un tiempo de 15 minutos, para que exponga los aspectos centrales de su propuesta. El segundo momento, el análisis estructural, cada cabeza de lista también tendrá 10 minutos para responder tres preguntas que podemos leer de una vez, si ustedes lo consideran, o luego, son tres preguntas en relación al análisis de contexto de la educación superior. El tercer momento son tres minutos para el análisis de la situación de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí hay un listado de seis preguntas, la idea es que estas preguntas también las responda cada uno de ustedes en un tiempo mínimo de tres minutos. Y el cuarto momento ya es el momento de las preguntas creativas, donde cada plancha le hará una pregunta a las demás planchas. Entonces, si lo consideran los ponentes, leemos las preguntas o en la dinámica de desarrollo de cada uno de los puntos las vamos desarrollando, como quieran, como se sientan mejor. De una vez y toman nota de las preguntas, bueno, las preguntas entonces están en el segundo y tercer momento. En el segundo momento de análisis estructural, entonces, se plantea aquí, primera pregunta, ¿cuáles son los retos que afronta en la actualidad el sindicalismo colombiano? La segunda pregunta, ¿cuáles son los aportes de un sindicato de profesores universitarios para la defensa de la autonomía y democracia universitaria en contexto de acreditación institucional? Repetimos la segunda pregunta, ¿cuáles son los aportes que un sindicato de profesores universitarios debe hacer para la defensa de la autonomía y democracia universitaria en contextos de acreditación institucional? Y en contextos de acreditación institucional, autonomía y democracia universitaria en contextos de acreditación institucional. Y la tercera pregunta, más genérica, ¿qué es lo público de la educación pública? Listo, les voy a leer las seis preguntas del tercer momento, que es el análisis de la UPN, de la situación de ustedes. Entonces, la primera pregunta de ese tercer momento es, ¿cuáles son las lecturas y apuestas de cada una de las planchas en torno al trabajo docente en la UPN? Lecturas y apuestas de las planchas en relación al trabajo docente. La segunda pregunta, ante el actual panorama financiero, ¿cómo alcanzar la formalización laboral docente en la UPN? La tercera pregunta, ¿qué hace diferente su plancha de las de las demás? La cuarta pregunta, ¿cuál va a ser la relación de su plancha con el gobierno universitario? Hay una pregunta que se adhiere a esa y dice, ¿de qué maneras y a partir de qué elementos va a establecer relaciones con los otros sindicatos para construir agendas comunes? Esa no es la quinta pregunta, esa es la pregunta complementaria de la número cuatro. ¿De qué manera y a partir de qué elementos va a establecer relaciones con los otros sindicatos para construir agendas comunes? ¿De qué manera y a partir de qué elementos va a establecer relaciones con los otros sindicatos para construir agendas comunes? La quinta pregunta, ¿en la medida en que la seccional del sindicato reúne a docentes de planta ocasionales y catedráticos, de qué manera garantizarles los derechos laborales a todos sin distinciones? Y la última pregunta. Sí, esto está, esto es todo un examen. ¿Qué estrategias va a desarrollar para garantizar bienestar laboral entre los docentes de la universidad? ¿Qué estrategias va a desarrollar para garantizar bienestar laboral entre los docentes de la universidad? Bienestar laboral entre los docentes de la universidad. Y bueno, ya ustedes crearán a partir de estas preguntas o de otras que no estén incluidas, dos preguntas para cada plancha, dime. No, a ver, no, aclaremos un punto. Primero, la socialización de las planchas, 15 minutos por plancha, ¿listo? El primer momento, 15 minuticos. El análisis estructural que corresponde a esas tres preguntas que vimos hace un momento, 10 minutos por plancha, ¿listo? Acá hay unos 10 minutos adicionales, después de esa primera ronda de 10 minutos, donde usted tiene tres minutos para aclarar algo que quiera sobre esas tres preguntas, ¿listo? Entonces, ahí irían un total de… Luego, la situación de la UPN, que son las preguntas más gruesas, que son seis preguntas. Acá en la metodología plantea el sindicato que ustedes pueden responder esas preguntas en 15 minutos. ¿Listo? ¿Listo? No, yo les propondría lo siguiente, entonces para que salgamos a las 12 del día de este debate que está muy interesante. Yo les propondría que como cabezas de lista ustedes elijan de este bloque, si el auditorio está de acuerdo con ello, dos preguntas de estas seis preguntas, para que no queden sueltas las respuestas, ¿les parece? ¿Puede ser? Por disminuirle tiempo a la socialización y al análisis estructural, si estamos en las preguntas… Si ustedes pretenden responder las seis preguntas, por eso les sugiero que mejor escojan, digamos, como el foco, cada una de las planchas tendrá un foco de trabajo, de acuerdo a ese foco, pues se concentra usted en responder dos preguntas de las seis, o si alcanza tres preguntas, ¿les parece? Sí, escoger dos, ¿no? Cada uno escoger dos. Uno por uno… ¿También? Pero luego podemos ir. Exacto, si ya lo presentó no hay que abordar nada sobre esa pregunta. ¿Listo? Listo, entonces esto debe acabar a las doce del día, entonces parece que el reloj debe empezar a funcionar de una vez. Dime. Por favor. Vale, listo. Entonces, el orden de presentación de la socialización de las propuestas corresponde a cómo se inscribieron ustedes la lista que se inscribió, primeras, de segundas, de terceras. Eso no lo conozco, entonces ustedes me pueden informar. ¿Listo? Entonces, profe. ¿Otros miembros de la plancha también intervengan en el espacio? Sí, 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 no hay problema. Sí, lo importante es que se ajusten como al tiempo total para cada espacio, ¿vale? Entonces, sí, el auditorio apoyará a sus cabezas de lista en todo el proceso. Muy bien, entonces, profe, comencemos con tu propuesta. Y la de tus compañeros y compañeras. Hola, buenos días a todos y todas. Antes de empezar con la propuesta, nos vamos a robar un minuto para un detalle simbólico que tenemos. Básicamente es una invitación, la entrega de las flores que tenemos es una invitación al trabajo que nos espera, al trabajo de todas y todos, a que todos fortalezcamos el sindicato porque tenemos claro que el trabajo no es de la Junta, no es de la próxima Junta y de la próxima Comisión de Reclamos, sino que el sindicato solo lo fortalecemos con el trabajo mancomunado de todas y todos. Entonces, reciban esta flor como una invitación, repito, al trabajo de la mano para fortalecer el sindicato y apuntar de esta manera a la defensa de la educación pública. Hoy es posible humedecer nuestras esperanzas en la saliva y el sabor agrio del miedo, compartir la dulzura de una mirada amorosa sobre acantilados de indiferencia, conversar con un rostro sonriente sobre la vida y la política y la pedagogía del buen niño, contar con un abajo para sumar solidaridades y sororidades, colgar la desesperanza en un armario y performarla con menta y estalizos, abrir puertas y ventanas para sanitarlos juntos afirmando el brillo de tu experiencia, de nuestra excelencia, viajar entre abrazos para sabernos juntos y juntas con los mismos derechos, acariciar este porvenir deslifrando el mapa de tu lucha y lucha nuestra lucha, porque en defensa de la vida queremos una universidad pública. Gracias. Para empezar en nuestra plancha hemos querido iniciar resaltando el contexto en que nos encontramos, me refiero al contexto del movimiento universitario actual de defensa de la universidad pública y de exigencia por financiación plena de la educación. Aquí es importante decir que es un panorama, un contexto muy difícil, con mucha incertidumbre, pero también resaltar que es un contexto muy enriquecedor, por todas las enseñanzas que nos deja, por esos aprendizajes que hemos construido de la mano con nuestros estudiantes. Desde este punto de vista es importante resaltar, ratificar nuestra presencia y nuestro compromiso con este movimiento que se ha dado en los diferentes momentos de él, estamos hablando de confirmar nuestra apuesta por la asamblea permanente que decretamos los profesores, por el acompañamiento al paro estudiantil de nuestros estudiantes y por supuesto rechazar las medidas, la respuesta del gobierno central a nuestras peticiones, peticiones de estudiantes y profesores. Aquí es importante resaltar que el movimiento, consideramos que es un movimiento fuerte, con todas las dificultades, con todos los golpes que hemos recibido, pensamos que es un movimiento fuerte y que eso hay que resaltarlo, hay que ponerlo de relieve. Decimos que es fuerte porque vemos que resurge casi de las cenizas, yo creo que todos se vemos presente que después de unos años casi ha apagado el movimiento, está respondiendo a todos esos golpes que ha recibido, ¿cuáles golpes? Golpes recientes, estoy hablando, todos recordamos esos momentos, esas semanas que vivimos intentando establecer la mesa de diálogo y cuando se logró, pues necesariamente hubo esa ilusión porque empezaba el proceso de diálogo y negociación que luego se ve truncado por la decisión del gobierno central, básicamente de dilatar la negociación, lo que llevó a la suspensión. Con esta medida resaltamos que seguramente se pretendía derrumbar, derrumbar esa intención, esos sueños por modificar las condiciones actuales de la universidad pública y no contentos con eso, con intentar destruir ese propósito, pues le han apuntado a todo tipo de medidas, básicamente la represión, la represión desde todo punto de vista, ya lo vimos la semana pasada, las detenciones, torturas, infiltraciones al movimiento, la criminalización del movimiento, etcétera. Todo esto lo resaltamos porque creemos que es la situación que vivimos y es lo que nos lleva, repito, a resaltar nuestro compromiso de mantener nuestra posición. Y lo resaltamos porque esta coyuntura de citación a elecciones para la Junta, pues de alguna manera en este contexto nos recuerda cuál es el papel del sindicato. Y el papel del sindicato es la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y nosotros nos reconocemos, por supuesto, como trabajadoras y trabajadores de la educación y de la cultura, que luchamos por la defensa de los derechos fundamentales, uno de ellos sin duda el derecho a la educación. Dicho esto, queremos contar cómo surge la idea de que 14 maestros y maestras decidamos proponer nuestros nombres a su consideración para conformar la próxima Junta Directiva del Sindicato y la Comisión de Reclamos. Aquí es importante resaltar que hace poco, hace tan solo algunos meses, algunos de nosotros ni siquiera nos conocíamos, no habíamos trabajado juntos y con algunos incluso no habíamos conversado. Entonces, ¿de dónde surge? Sin duda alguna el espacio del semestre anterior, el espacio de la negociación colectiva donde nos encontramos, podemos decir que es el inicio de este proceso para nosotros, quiero decir, para la conformación de nuestra plancha. Porque ustedes recordarán también que en esa comisión de negociación con la que discutimos, el pliego que presentamos a la administración, pues estaba conformada por ocho profesores, cuatro miembros de la Junta Directiva y cuatro profesores que fuimos elegidos en la Asamblea de Afiliados. Pues ahí nos encontramos y fuimos construyendo esas identidades, fuimos forjando esos lazos que nos llevaron a determinar que definitivamente consideramos que ese pliego era un punto de partida. Y seguimos pensando que las exigencias de ese pliego, que obviamente siguen por ser reindicadas, porque no hubo muchos desacuerdos que ahora mencionaremos, creemos que es el punto de partida para garantizar condiciones mínimas en el proceso de dignificación de nuestra profesión. De esta manera, pues nos juntamos 14 profesores de diferentes facultades, de diferentes programas académicos, con diferentes experiencias previas, hay que resaltarlo, experiencias en el trabajo gremial, sindical, social, político, que es lo que de alguna manera consideramos enriquece la apuesta que estamos presentando y proponiendo a su consideración. ¿Qué proponemos o cómo estamos proponiendo adelantar ese debate? Quiero decir el trabajo a lo largo de los dos años que se propone de la Junta. Ustedes conocerán, si no pues los invitamos a que lean la propuesta que presentamos, a que la retroalimenten, son bienvenidos todos los aportes. Y esa apuesta la hemos estructurado en nueve ejes de trabajo. Por cuestión de tiempo, vamos a resaltar algunos, los que no alcancemos, pues seguramente a lo largo de las preguntas tenemos la posibilidad de profundizar en ellos. Entonces, resaltamos algunos que consideramos articulan toda la propuesta. Para empezar, hablamos de la defensa de una universidad pública. Entendida una universidad pública, una universidad digna, autónoma, anticapitalista, antipatriarcal. Queremos insistir, compañeros y compañeras, que estas palabras no representan adjetivos solamente para colgar. Nosotros consideramos que esas características son las que llenan de contenido esa universidad que soñamos y esa es una universidad que creemos que entre todos y todas debemos construir. Nosotros pensamos que no tendría sentido que nosotros como maestros, educadores de educadores, estemos trabajando día a día por la emancipación, por la lucha de los derechos de nuestros estudiantes, que no podemos perder de vista, son maestros en formación. No tendría sentido, no resultaría compatible, si simultáneamente nosotros no reivindicáramos la dignidad de nuestra profesión y no tomáramos la decisión y el valor también para decidir radicalmente a luchar por la defensa de nuestros derechos, en general, repito, los derechos de los maestros y maestras de la universidad pedagógica como educadora de educadores. Entonces creemos que el derecho a la educación y el derecho por nuestras condiciones dignas, nuestras condiciones de trabajo digno, son dos baluartes íntimamente ligados, íntimamente articulados, a los cuales estamos apostando y estamos presentando esta propuesta. Aquí es importante resaltar que en estos momentos, cuando todos sabemos, difícil situación nacional, que muchos de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se quieren hacer ver como servicios que pueden ser prestados por cualquier ente, en particular por los entes privados. Creemos que en ese contexto es fundamental la unidad de todos los estamentos, en este caso de la universidad pedagógica, estoy hablando de la unidad de los estudiantes, los trabajadores, los profesores, los funcionarios administrativos y todos los sectores democráticos que apostamos por esta reivindicación de universidad pública con las características que hemos mencionado. Otra bandera importante, otro eje articular que resaltamos es la formalización laboral docente. Posteriormente tendremos oportunidad de ahondar en esto, pero sí queremos resaltar que aquí no hablamos solamente de las cifras que seguramente todos conocemos, muchas veces hemos repetido en los diferentes espacios, sino que insistimos en la necesidad de ponerle rostro a esa bandera, porque cuando hablamos de la formalización laboral docente, compañeros estamos hablando de la exigencia para iniciar, apenas para iniciar la vía de construcción de condiciones dignas para nuestra labor. Y cuando hablamos del rostro, estamos hablando del rostro de más de 700 profesores, en el caso de la universidad pedagógica, estamos hablando de 713 este semestre, profesores cuya vinculación pues dista mucho de condiciones dignas, estamos hablando de ese número de docentes ocasionales y catedráticos que se encuentran en una clara situación de precarización laboral. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué insistimos tanto en resaltar las características de este tipo de vinculación? Porque aparte de la ilegalidad que siempre resaltamos, en que se incurre por parte de las diferentes administraciones frente a nuestra modalidad de vinculación, pues eso tiene implicaciones y consecuencias que todos vivimos, que seguramente no hay que contar, por lo menos la gran mayoría de profesores saben de qué estoy hablando, y cosas que tienen que ver, por ejemplo, como la violación a derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el hecho de que nosotros, a diferencia de otros compañeros que ejercemos, repito, el mismo trabajo, las mismas labores funcionales, funciones misionales de la universidad, no recibimos el mismo reconocimiento. Y cuando hablamos del derecho a la salud, pues estamos hablando no sólo de la situación de los profesores y profesoras, sino también de sus familias, sus hijos en particular, que ya sabemos que de alguna manera son discriminados por el servicio de salud al no contar con una afiliación durante tres o cuatro meses al año. Y hay otros derechos, ni hablar del derecho a una pensión digna, que todos sabemos que de acuerdo a la ley, cuando se cumplen ciertas condiciones de tiempo de cotización, pues esperaríamos acceder. Aquí tengamos presente lo que significa esa diferenciación. Nosotros en nuestra condición, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de una tercera parte de tiempo más, es decir, ocho o nueve años adicionales, digo en el mejor de los casos porque eso sería suponiendo el respeto a las normativas en cuanto a vinculación, y todos sabemos que tristemente muchas veces eso no se da. Eso claramente pues raya en una desigualdad que consideramos inadmisible. Hablar de derecho a prestaciones sociales, que siempre insistimos, la Corte ha garantizado y no estamos hablando sólo de la sentencia que siempre mencionamos, la sentencia 006 del 96, sino muchas sentencias donde la Corte Constitucional ha insistido que todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia tienen derecho a prestaciones como por ejemplo las vacaciones. ¿Por qué lo resalto? Porque consideramos que es un elemento mínimo de bienestar y en el caso nuestro todos sabemos, hay profesores vinculados 5, 10, 20, incluso 25 años sin gozar de un solo día de vacaciones. Entonces, aparte de que esto es injusto y legítimo, pues es claramente ilegal. Y nuestra apuesta es que consideramos que esa situación, que luego comentaremos, requiere adiciones presupuestales, también requiere decisiones, decisiones internas, y creemos que es momento de empezar a transformarla, que no podemos esperar a recibir las peticiones, por ejemplo, que estamos hablando en términos del presupuesto global, cuando hablamos por ejemplo de 18.5 billones de pesos, sino que tenemos que empezar en las condiciones que tenemos a mirar cómo entre todos y todas construimos la salida para esta situación, para transformar esta situación. Hablamos de un eje como la independencia y la pluralidad en el ejercicio sindical. Aquí es importante resaltar, ya lo dije, es necesario el concurso de todos, y necesariamente aquí llamamos, era la necesidad de articular nuestro trabajo como ASPO con el movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica, con el trabajo de los otros sindicatos, compañeros trabajadores y funcionarios de la Universidad Pedagógica, Sintra OPN, Sintra UNAL, con otros sindicatos magisteriales, hablamos de ADE, de FECODE, en fin, ya lo hemos mencionado. Todos de la mano, construyendo alternativas para modificar estas condiciones. También es importante resaltar aquí, que como lo hemos manifestado y como ha sido nuestra experiencia previa, todos y todas somos bienvenidos, y eso incluye, por supuesto, la participación de las administraciones. Y seguiremos estando, como hemos estado hasta el momento, de la mano con ellos, movilizándonos, marchando por exigencias al gobierno central, en puntos en los que tenemos unidad de criterios. Y seguramente no estaremos juntos o tomaremos distancia cuando se presente, como se ha presentado, graves vulneraciones a los derechos de los trabajadores, en este caso, de los maestros y maestras de la universidad. Entonces, es importante, creemos que la independencia y la autonomía sindical son garantes de la efectividad del trabajo que estamos proponiendo. Un último elemento, porque creo que por tiempo, está consignado en nuestra propuesta, es la implementación del enfoque de género transversal a todas las políticas y proyectos institucionales. Aquí es importante resaltar que si bien reconocemos que hay un avance importante de la universidad, en periodos recientes, en cuanto al establecimiento del protocolo para la prevención y el tratamiento de la violencia de género en el estamento estudiantil, pues consideramos más que necesario implementar, ampliar y optimizar estas políticas de forma incluyente con todos los estamentos. Y por eso, creemos que el establecer los programas, los planes de formación, programas para implementar, debe partir necesariamente de la realidad de los maestros y maestras en la clave de sus realidades. Después profundizaremos en estos puntos, por tiempo simplemente, termino invitando, como lo dije inicialmente, al acompañamiento, no solamente a que depositen su confianza en esta plancha, más que eso, yo creo que la invitación en la que estaremos de acuerdo las tres planchas, es, repito, al compromiso que asumamos todos como afiliados al sindicato y ampliar y a fortalecer nuestro sindicato. Creo que tenemos claro que no podemos hacer absolutamente nada en una junta si está aislada de los compañeros de la base. Entonces, esa es la invitación y creo que por ahora dejo ahí y pues en las preguntas siguientes podré profundizar algo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo iniciaré citando a Antonio Gramsci, abro comillas, yo no quiero hacer el papel ni de mártir ni de héroe, quiero ser simplemente un hombre medio que tiene sus convicciones profundas y que no las cambia por nada en el mundo. Una de estas convicciones profundas que quien está aquí tiene es la defensa de la universidad pública que pasa por dignificar lo público y adicionalmente entraña el respeto y garantía de los derechos fundamentales de la comunidad universitaria en general y específicamente del estamento docente. En primer lugar, celebro este espacio y agradezco a las juntas directivas 2014, 2016 y 2017, 2018 porque fueron estas dos juntas directivas quienes promovieron y posibilitaron estos escenarios eleccionarios democráticos en cumplimiento de los estatutos de ASPO nacional. Y porque en las dos ocasiones en que se han llevado a cabo estos procesos nuestra seccional ha sido ejemplo de transparencia, organización y por qué no, un modelo a seguir en las otras seccionales de ASPO nacional. En segundo lugar, es necesario precisar que quien lee este texto tiene plena conciencia de que su hacer sindical le ha resultado incómodo a la administración previa y a la actual. Este hacer sindical no ha tenido otra intención que proteger la institucionalidad de la Universidad Pedagógica Nacional. Por ejemplo, con respecto a uno de los ejes de la propuesta programática del actual rector, dignificar lo público, leo que en esa propuesta se enfatiza en el cumplimiento de deberes, del deber de las personas que elaboramos en la universidad, pero no se enfatiza en la garantía y cumplimiento y respeto de los derechos de la comunidad universitaria. Y allí es en ese eje que nace el primer elemento de la propuesta programática de la plancha número dos. De igual forma, debo recordar que todas mis incómodas acciones se han realizado a tono con una irrenunciable independencia y autonomía sindicales, que es un principio fundamental de cualquier sindicato en el país. La universidad tiene el carácter de una institución del Estado, funciona de conformidad con normas reglamentarias y debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Ya la compañera que me antecedió ha anunciado que se ha incumplido sistemática y reiterativamente en la Universidad Pedagógica Nacional en particular y en todas las universidades públicas la Constitución y la ley en relación con los profesores mal llamados o canciones y catedráticos. Desde mi punto de vista las personas miembros de la comunidad universitaria estamos por encima de la institución misma, pues sin la contribución de nuestro trabajo no podría avanzar adecuadamente y funcionar adecuadamente la universidad pública y cualquier entidad del Estado. En especial sin el aporte del profesorado que en su mayoría está vinculado bajo condiciones laborales precarias e indignas que incluso yo he explorado en algunos textos que he escrito sobre esta situación que se configura un estado de cosas inconstitucional en esa situación laboral y en la política de vinculación que las universidades han adoptado abusivamente para vincular esas figuras contempladas en la Constitución y en la ley. Es así como se define el primer eje de esta propuesta del colectivo que conforma la plancha número 2 llamado por la formalización laboral docente. Allí la línea de acción principal será la excibilidad de derechos fundamentales en tres escenarios temporales. En el corto plazo que es garantizar el reconocimiento prestacional en materia salarial y prestacional en igualdad de condiciones de los profesores mal llamados o canciones catedráticos en el mediano plazo es ampliar la vinculación a 12 meses y esto a tono con unas recomendaciones de los pares para la acreditación institucional. Es una recomendación expresa que hay para la acreditación de la universidad. Y en el largo plazo es incrementar la planta docente gradualmente de forma que se puede invertir la torta actual que es 20-80 y pasar a un 80-20 que es casi la condición ideal para funcionar y tener un trabajo en condición digna y justas. La política de vinculación del Estado se configura como que la regla de vinculación es la carrera docente y en las universidades en razón a la financiación histórica que el Estado en la cual el Estado ha subsumido a la universidad pública pues básicamente se ha abusado de las figuras de profesor ocasión y catedrático de tal forma que siendo una excepción a la regla de vinculación se ha convertido actualmente en la regla de vinculación. Estos escenarios demandan incrementar significativamente la base presupuestal de la Universidad Pedagógica Nacional respectivamente en 11 mil millones de pesos aproximadamente para el corto plazo 16 mil millones de pesos para el mediano plazo y 22 mil millones de pesos para el largo plazo. Ese presupuesto la idea desde ASPUPEN y de esa plancha en el caso de ser elegida es que conjuntamente con la administración pues gestionemos y presionamos al gobierno para acceder a esos recursos. De igual forma también se ven acudir a todas las vías que se contemplen para este acceso y son vías de hecho a propósito de la coyuntura actual de movilización en defensa de la universidad pública que es un movimiento que se ha gestado a pulso y que el estudiantil está fortalecido al punto que el paro nacional estudiantil se mantiene firme de igual manera la asamblea permanente por eso también se mantiene firme. Especialmente en lo que acabo de escribir bueno perdón tenemos que utilizar las dos vías reitero y pero debemos empezar por el principio de reconocimiento de los derechos porque es que la universidad pedagógica nacional en las administraciones previas no ha reconocido que a los profesores ocasional y catedráticos les asiste el mismo derecho en materia salarial y prestacional que a los profesores de planta como ya reiterada jurisprudencia lo ha manifestado y lo ha expresado textualmente. Sumbrar panoramas nacionales con nuestros estudiantes allí tenemos un compromiso serio tenemos que abrir puertas a ASPU no solamente nacional sino también consolidarnos en Bogotá porque Bogotá es un eje de la movilización si no fortalecemos ASPU en la nacional no tendremos posibilidades de adelantar tareas con más eficacia tenemos que fortalecer ASPU a nivel de la universidad distrital y por supuesto de la pedagógica y eso se hace proponiendo trabajos unitarios proponiendo proponiendo de alguna manera acuerdos pero sobre todo vinculándonos también no solamente en las luchas nacionales como profesorados sino también con otros sectores con los cuales vamos a tener que dialogar y vamos a tener que trabajar en conjunto estamos ante un gobierno que merece respuestas y que merece que nosotros las demos y que no las demos como profesores ocasionales y catedráticos como profesores de planta merece que las demos como pueblo que las demos como país y en ese sentido entonces estamos en la disposición de trabajar en la junta directiva de ASPU nos proponemos entonces la unidad sindical porque eso también nos lleva a la fortaleza misma de nuestra ASPU hay un hecho evidente nos falta poder de convocatoria en la misma universidad pedagógica nacional tenemos que mejorarlo tenemos que conquistarlo tenemos que trabajar por ello y de esa manera proyectarnos a nivel nacional es necesario adquirir compromisos que nos lleven a la articulación también con los otros sectores de la universidad y ya lo mostré porque tenemos pues una tarea fundamental la dignificación y defensa de la profesión docente y la formalización laboral todo un programa de acciones de proyecciones tenemos que hacer para ir agotándolo paso a paso en buena medida lo hemos empezado a hacer y lo hemos empezado a hacer también gracias a la participación como decía de los estudiantes y es hacia allá a donde debemos apuntar finalmente creo que no debemos perder de vista nuestro papel como maestros porque el sindicato debe ir más allá también de la lucha sindical porque nuestro papel como maestros sencillamente porque estamos formando maestros de hoy porque nuestros estudiantes muchos enseñan hoy y de mañana y en ese sentido estamos formando en perspectiva de país y debemos hacerlo y en ese sentido tenemos que ser ejemplo de maestros el sindicalismo tiene que asumir esa tarea ser ejemplo de maestros y ser ejemplo en el trabajo con nuestros estudiantes sólo en esa medida podemos aspirar a construcciones nuevas en la sociedad y en el país y en eso ASPU tiene que ser concreto y tiene que llamar y tiene que aportar con su grano de arena y allí también entonces tendremos muchas otras reivindicaciones que a veces se nos escapan de la mira y que tenemos que ejercerlas como maestros la investigación qué pasa con la investigación en la universidad y en el país qué pasa con conciencias qué pasa con el presupuesto de investigación es que ese es también un derecho a reivindicar qué pasa con el bienestar profesoral en la universidad y qué pasa a nivel nacional y cuáles son los aportes que se están dando desde el gobierno nacional para trabajar en bienestar porque bienestar no se puede circunscribir a lo estudiantil tiene que abarcar también lo profesoral qué pasa con la internacionalización de qué manera como sindicato también podemos apostarle a esa arteria es decir es que nuestro compromiso debe girar también en torno a lo académico porque no podemos tener una revista que publique los artículos académicos de los afiliados a ASPU porque no podemos trabajar también en esa esfera ese es un llamado muy importante creemos que en ese sentido hay que asumir también responsabilidades y algo nosotros tenemos además de la pedagógica un filón que tenemos que mirarlo y es el instituto pedagógico nacional con nuestros profesores allá con la reivindicación de ellos porque es que a menudo también nos olvidamos porque tenemos repito una conciencia solamente para lo que nos conviene y no estamos pensando que la universidad es una sola y esa universidad una sola reivindica también al IPN y por eso nosotros hablamos de común unidad muchos aspectos pues de la plancha quisiéramos darle el último tiempo a la profesora Ivette que quería expresar algo sobre nuestro programa gracias hola buen día para todos simplemente contarles dos cositas muy puntuales una que nuestra plancha está constituida como un colectivo y en ese sentido uno de los principios que nos acoge es esa colectividad y es poder hacer esos enlaces con otras personas que normalmente no están sindicalizadas que normalmente no se sienten identificados con el sindicato y poder empezar a generar redes que realmente se tejan entre todos los maestros de la universidad que luchemos todos por la misma causa que es la universidad pública pero también dentro de esa por nuestros derechos y en ese sentido hay tres principios fundamentales dentro de nuestro colectivo uno es justamente esa colectividad otro tiene que ver con la horizontalidad es decir empezar a trabajar hombro a hombro con todos los que hacen parte de esta comunidad UPN no solamente los otros maestros sino también los estudiantes los trabajadores y todos aquellos que a diario estamos visibilizando en nuestra cotidianidad y que a veces no somos reconocidos como una colectividad como una comunidad y que juntos podemos hacer más y un tercero un reconocimiento a la diversidad creemos que no por ser mujeres por ser hombre debemos estar parados aquí al frente liderando un movimiento no por ser una persona con una discapacidad o con un gusto o con alguna otra cualquier diferencia sino que cualquier persona debe estar aquí liderando y acompañándonos en este proceso por eso queremos hacer un reconocimiento a esa diversidad que todos somos diferentes y que justamente en esa diversidad en ese diálogo de todas esas diferencias que tenemos podemos realmente tejer cosas valiosas y grandiosas en esa medida los invitamos a que se unan a esa comunidad que queremos fortalecer desde esta apuesta que es la plancha número 3 gracias 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 Gracias. 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 ¿Me piden que me refiera más a los aportes de un sindicato de profesores universitarios en el contexto de la acreditación institucional y a lo público de la educación pública? Con respecto a lo primero, hay varias consideraciones. Uno, como lo dijimos en su momento y casi que unitariamente, la acreditación institucional es una tarea que no podemos eludir y en la cual nos corresponde participar. Y en ese momento los representantes profesorales a los diferentes órganos, junto con los representantes estudiantiles, presentaron un comunicado sobre el carácter ineludible de este asunto. No podemos sustraernos a las normas, aunque sí podemos trabajar frente a ellas, contra ellas o intentar modificándolas. Justamente, aquí hay otra de las tareas que debemos abordar y tiene que ver con el más reciente decreto ministerial que intentó cambiar las reglas de juego para la acreditación institucional, que intentó cambiar también las reglas de juego para los registros calificados y la acreditación de programas favoreciendo a las universidades privadas y que recoge también puntos que lesionan la autonomía universitaria. Creo que es en esos escenarios en donde nos corresponde trabajar con fuerza y coherencia. Hoy en día el ministerio ha tenido que echar atrás el decreto del anterior y ha prorrogado el plazo de vigencia del que existía. Pero entonces se presenta la posibilidad y la necesidad de parte nuestra de ser interlocutores frente a ello para exigir una reglamentación cuya implementación reconozca el carácter público de las universidades nuestras, su autonomía, pero sobre todo también su postura académica frente a los procesos de acreditación. Particularmente también nos corresponderá agenciar el trabajo frente a la acreditación obligatoria de las licenciaturas que está hoy aparentemente en el limbo por cuanto se supone esa obligatoriedad fenece con la ley del Plan de Desarrollo de Santos, pero tendremos que estar alertas cómo se va a incluir en una nueva ley y qué vamos a hacer también con el inglés o con las lenguas extranjeras. Es decir, no se trata simplemente de fijar posición frente a la acreditación institucional, sino que tenemos que adelantar tareas que nos competen también como sindicato, porque justamente diría no son asuntos de los rectores, son asuntos también de los profesores y por supuesto de sus organismos. Podría extenderme más sobre cómo las normas vienen apuntando en lo financiero también a este asunto y cómo eso nos coloca en la necesidad de acompañar posiciones con este respecto. La última distribución que hizo el Ministerio de Educación Nacional de los 30 mil millones a la base y los 70 mil millones a inversión, incluyó un indicador, acreditación institucional y porcentaje de acreditación de programas de pregrado y posgrados. Eso hizo que la universidad recibiera un mayor presupuesto en esta distribución. Son elementos simplemente que tenemos que revisar para que la posición y el papel que el sindicato juegue en esto sea importante y coherente. Pero aquí también, repito, tiene que haber una posición nacional. El sindicato tiene que empezar a ocuparse también de este tipo de temas. Defendemos el carácter y la naturaleza pública de nuestra universidad y defendemos la educación pública. Dentro de lo público hay que reivindicar que es justamente ello lo que establece y debe establecer la educación como derecho y no como servicio y mucho menos como servicio que se contrata por parte del Estado. Allí nos corresponde esa defensa fundamental. En buena medida lo hemos venido haciendo con respecto al programa Serpilo Paga, tendremos que hacerlo con respecto a la financiación contingente al ingreso, tendremos que hacerlo con respecto al nuevo programa de la generación E que contempla el premio a la excelencia. Lo público es justamente también la defensa de la atención estatal a lo público de la universidad y, por supuesto, eso pasa por lo presupuestal. Pero hay elementos también importantes que no podemos olvidar de lo público. La autonomía universitaria que consagra nuestra Constitución, fruto de los estudiantes de Córdoba y su manifiesto, justamente hace 100 años, la independencia de la universidad que establece esa autonomía en darse su propio gobierno y en ese sentido, en la medida en que se piense, se trabaje por una revisión o modificación o derogatoria de la ley 30 o como se ha venido haciendo en la práctica de parte de sus postulados, tendremos que estar allí para defender lo público que debe pertenecernos en la ley, en la norma. Esto, en buena medida, va compasado entonces con lo que decíamos en nuestra propuesta, el escenario nacional que debemos dar en múltiples direcciones. No se trata de pensar como parroquia, no se trata de mirarnos al ombligo, se trata de abordar programas que nos ubiquen en el escenario nacional. Bueno, frente a las preguntas planteadas, una de las preguntas se refiere a los aportes que como sindicato de profesores o sindicato universitario podemos hacer a la autonomía y la democracia en este contexto de acreditación institucional. Ahí, por supuesto, partimos de reconocer que en este contexto de mercantilización de la educación, no hay duda que se plantea desde muchos ámbitos la educación como un negocio y eso permite la proliferación de esos espacios que algunas veces llamamos universidades de garaje, los cuales por supuesto no compartimos y creemos que sí es necesario, es fundamental acoger unos criterios, unos criterios de calidad, unos criterios de responsabilidad para el desarrollo de nuestra labor, de la función misional de las universidades y en particular de las universidades públicas. Sin embargo, dicho esto, queremos develar también cuáles han sido las intencionalidades de esos procesos de acreditación, o sea, nos parece que no podemos ser ingenuos en desconocer esas intencionalidades y me refiero a intencionalidades del gobierno central de parte del Estado, a qué me refiero y qué es lo que no compartimos y nos parece que pone en peligro la existencia misma de las instituciones. Es esa condición que se torna un círculo vicioso cuando se condicionan los recursos a alcanzar este tipo de estándares. Todos conocemos que esos procesos, en particular la acreditación de alta calidad de las instituciones va acompañado supuestamente de la entrega de los recursos que requiere la institución, digo supuestamente porque todos sabemos que muchas de las instituciones que hemos alcanzado este logro, pues aún así no hemos recibido los recursos prometidos. Entonces, es importante revelar esa intencionalidad que no compartimos, repito, porque se torna un círculo vicioso y en particular en algunas instituciones, hay que decirlo, las instituciones más pequeñas, por ejemplo las instituciones de provincia, donde se les condiciona alcanzar esos estándares para recibir recursos, cuando obviamente requieren estos recursos para poder alcanzar esos estándares. En esos casos particulares creemos que hay que rechazar de tajo esa posición del Estado, del gobierno central, nos parece que es simplemente criminal incluso, no es exagerado este calificativo, amenazar a las provincias, a las regiones, con dejarlas sin sus programas, programas por ejemplo, programas de educación, en instituciones como la Universidad de la Amazonía, por poner un ejemplo, por no alcanzar los estándares de acreditación de alta calidad. Repito, dicho eso, no desconocemos que en este contexto de mercantilización sí es necesario establecer unos criterios, unos estándares, para asumir con responsabilidad nuestra misión. Y ahí nos acogemos a la autonomía y creemos que el sindicato tiene mucho que aportar por velar por esa autonomía, especialmente lo que tiene que ver con los contenidos programáticos, las metodologías, creemos que por supuesto es algo que se construye al interior de las universidades con los pares académicos, con las comunidades, pero desde ningún punto de vista impuesto desde orientaciones gubernamentales. Si vemos las orientaciones, digamos, del Consejo Nacional de Acreditación, por ejemplo, de los pares académicos que han participado en los procesos de acreditación, tenemos que resaltar que hay muchas de ellas con las que nos recogemos, porque creemos que son propuestas serias que tienden a mejorar los índices de calidad de las instituciones. Muchas de ellas, en el caso nuestro, por ejemplo, para muchos programas, para la mayoría, señalan que una necesidad precisamente es la dignificación de la labor docente, y ponen de relieve que es imposible esperar alcanzar ciertos estándares con una planta de personal o más bien con unos docentes vinculados, pues a medio tiempo, hora cátedra, pues que no permite, por supuesto, llevar a cabo las misiones que se proponen. Entonces, simplemente resaltar que sí debemos ser cuidadosos, no tan ingenuos con la intencionalidad de parte del gobierno central de este tipo de procesos. Frente a cuáles son los retos actuales del sindicalismo, yo quisiera resaltar que creo que uno, sin duda alguna, como general de todo el movimiento social, es la existencia misma. Yo creo que la existencia misma del sindicalismo está en riesgo, y lo señalo, en el estado de cosas en que nos encontramos hace varios años, pero sin duda alguna se ha agudizado recientemente, ¿cierto? con lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Que se pone en peligro la vida misma, ¿no? De los sindicatos, la criminalización de la protesta, de los movimientos sociales, sí, creo que es lo primero que tenemos que atacar, ¿y cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer de la mano con todos los movimientos, en conjunto con el movimiento social. Yo creo que se viene haciendo. Es importante resaltar, y lo vemos en nuestro ejemplo del movimiento universitario, que se hace de la mano, lo hemos hecho de la mano con las centrales obreras, lo hemos hecho, hemos estado de la mano con el movimiento campesino, por ejemplo, en los paros del movimiento campesino, etcétera. Yo creo que sin duda alguna la defensa de la existencia misma como un derecho fundamental a la asociación y a la agremiación, y por supuesto el trabajo mancomunado con todos los sectores sociales. Finalmente, frente a la pregunta, ¿qué es lo público de la universidad pública? Nosotros hemos planteado en diferentes escenarios que reivindicamos la universidad pública como una apuesta de inclusión, de inclusión para esas grandes mayorías de jóvenes que en este momento son excluidos del sistema. Nosotros pensamos que el hecho de que la mayoría de jóvenes no puede acceder, no solamente se debe a razones económicas, sin duda alguna es algo importante, pero incluso creemos, y por eso decimos que las propuestas que ha planteado el gobierno, de propuestas económicas para que los jóvenes préstamos, ese tipo de cosas, accedan a la educación, no soluciona el problema. Creemos que más que las razones económicas que impiden a los jóvenes acceder a la universidad, son las condiciones, los principios que nosotros hemos mencionado en la universidad pública. Esa universidad, repito, laica, antipatriarcal, autónoma, anticapitalista, en contra de esas propuestas de mercantilización, creo que ese es el espacio que necesitamos abrir, y por eso la universidad debe estar abierta a esos amplios sectores de la población, especialmente me refiero a los marginados. A lo largo del desempeño de las funciones misionales, pues ponemos en práctica esta propuesta. Cuando hablamos de docencia, investigación, extensión, necesariamente creo que tenemos que enfocarnos a las necesidades de nuestra población. En particular, para terminar, en el caso de la extensión, por ejemplo, siempre hemos mencionado que es un deber de las instituciones, en particular de las instituciones públicas, enfocar los mayores esfuerzos en que la construcción de ese conocimiento tenga una aplicación y aporte a solucionar los problemas concretos de las comunidades, de las comunidades de nuestro país. Y lo resaltamos porque últimamente también hemos dicho, hemos caído en un rol, hemos perdido el norte de alguna manera, y nos han impuesto, como parte de la consecuencia del problema de financiación, nos han impuesto una dinámica donde las universidades andamos buscando recursos. Y la prioridad quizá, muchas veces, no se torna en resolver los problemas concretos de nuestras comunidades y la inserción social de este conocimiento que se construye en las instituciones, en esas comunidades, sino simplemente conseguir recursos que nos permitan vivir o sobrevivir. Y pues, eso lo resalto porque creo que ahí se pierde una de las razones fundamentales, no la extensión, y ni hablar de la docencia. Por supuesto que sí creemos que debe estar enfocada directamente a las necesidades de la población, como a través de los diferentes programas, que planteamos, de igual manera la investigación, con énfasis concretos para resolver problemáticas sociales. Básicamente, creo que eso sería lo que quisiéramos decir en este punto. Bueno, buenos días. Bueno, frente a la primera pregunta, me la repites, me la repites por Gisela. Los retos que afronta el sindicalismo colombiano. Bueno, frente a los retos que afronta el sindicalismo colombiano, en la actualidad creo que eso también trasciende a nivel internacional, es dejar de un lado y superar la burocracia sindical, que es como el nicho polémico del sindicalismo actualmente en Colombia, y sobre todo a nivel macro, o sea, las grandes centrales, los sindicatos nacionales están casi que permeados por una burocracia sindical que se enquistan en los cargos, 10, 15, 20 años, 30 años, y no permiten un relevo nacional para que otros profesores sindicalizados de las bases como que promuevan y ejercen la dirigencia sindical nacional. Y esto también pasa con una de las propuestas del eje de la plancha número 2, y es precisamente la formalización del ejercicio sindical, porque entre esas cosas, por ejemplo, a nivel, incluso la pedagógica, no está dentro del formato de evaluación, una evaluación sobre el ejercicio sindical, y eso tenemos también que ponderarlo, la idea es que si nosotros tenemos horas de sindical, también debemos surtir un proceso de evaluación al respecto, entonces nos toca modificar el acuerdo 0.4 y también el 0.39 para poder incluir un rubro para que evaluar el ejercicio sindical, y eso pasa por la formalización del ejercicio sindical. Frente a la segunda pregunta, en relación con los aportes de un sindicato de profesores, en relación con autonomía y democracia, en el contexto de la acreditación institucional, de hecho la acreditación entraña y define una violación de la autonomía universitaria al imponer unos requisitos, para poder acreditarse en calidad, tanto los programas como institucionalmente. Y máxime si el gobierno nacional no destina el presupuesto para cumplir cabalmente con esos requisitos que impone unilateralmente por medio de decretos y leyes. A mi modo de ver, es obligación del gobierno nacional y del Estado colombiano garantizar el funcionamiento pleno de la universidad pública, incluyendo salarios del personal de planta y el personal que trabaja en la universidad pública, y mientras el Estado no destine el presupuesto para funcionar plenamente, pues no vamos a tener garantías para poder cumplir los requisitos de acreditarnos en calidad. Hay dos condiciones que a mi modo de ver la pedagógica no cumple para estar acreditada institucionalmente, y yo soy muy cuestionador de eso y en varios espacios públicos lo he planteado, el primero es planta física, la pedagógica no tiene una planta física para poder garantizar una formación digna para el estudiantado y para el profesorado, hay dos profesores que ni que ya tienen oficina, y la segunda condición es planta docente, o sea, no es posible que tengamos acreditación institucional en calidad cuando tenemos el 80% del profesorado precarizado laboralmente en condiciones indignas. Entonces la acreditación en calidad de entrada viola la autonomía universitaria porque el Estado y el gobierno no destinen el presupuesto para cumplir plenamente con los requisitos que se establecen allí. Y en relación con la democracia, esa acreditación tampoco permite una participación democrática real y efectiva de la comunidad universitaria para poder elaborar esos documentos, porque básicamente eso lo hace un equipo de docentes destinado para ello, para cumplir la tarea de acreditarse, pero sin una participación real y efectiva de la comunidad en pleno frente a esos requisitos. Y esto también va nucleado con la tercera pregunta, ¿qué es lo público de la educación pública? Pues básicamente yo lo planteé en la propuesta programática que la educación pública y que la plancha nuestra defiende la educación pública pasa por dignificar lo público y mirando como sujeto central del proceso las personas que elaboramos en la universidad pública. Entonces, mientras no tengamos garantías laborales plenas, no tengamos unas condiciones dignas del trabajo, pues difícilmente vamos a tener un carácter público. Incluso, el gobierno nacional confunde autonomía con autofinanciación, que es la tendencia hacia privatizar la educación superior. La pedagógica en el 93 contaba con 16% de recursos propios y el 84% lo colocaba el Estado, el gobierno nacional. En 2014, la administración del proceso de Tortuga recibió la universidad con 38% de recursos propios y según un informe que presentó en 2017, la autofinanciación subió a 50%. Entonces, cuando uno le hace la tarea al gobierno de incrementar por medio de ingentes esfuerzos de su comunidad universitaria para autofinanciarse, básicamente tiene una especie de corresponsabilidad con esa privatización de la universidad pública. Y para cerrar, insisto, o sea, lo público pasa por tener unas condiciones dignas del personal que es la obra en la universidad pública para poder prestar los servicios con calidad, como se espera, se presten. Gracias. Bueno, hemos hecho aquí una modificación con la mesa y con los aportes de la profesora y la idea es que ya se abordaron las seis grandes preguntas de este bloque del tercer momento y le vamos a dar en este instante entonces la palabra al auditorio, le pedimos a cada persona puede hacer o bien comentarios o preguntas en relación a las propuestas de las planchas y se le va a dar un minuto de intervención a cada persona para que ustedes puedan asistir a la asamblea que tienen programada o bueno, encontrarse con sus estudiantes. Entonces, compañeros, tienen la palabra. Uno. Gracias, bueno, yo quiero plantear tres consideraciones a los compañeros y compañeras de la mesa que tienen que ver directamente con mi lugar de enunciación política como tal. Entonces, la primera pregunta que quiero o inquietud que quisiera que ustedes me ayudaran a responder desde su propuesta para la Junta del Sindicato tiene que ver con el desarrollo y el trabajo por la subjetividad política. Si bien es cierto, hay un tema de subjetividad económica que es evidente y que las tres planchas lo han enunciado como tal, me parece que se sigue invisibilizando el tema de la participación y la subjetividad política que sigue siendo restringida en términos de las diferencias que tenemos en términos de la vinculación como profesores ocasionales y catedráticos y es un tema central para el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y la pluralidad. En segundo lugar, me sigue pareciendo un poco el tema de incluir sin representar y me refiero específicamente al enfoque de género que se plantea en cada una de las planchas. Si bien es cierto, hoy creo que nadie se atreve a cuestionar que sea políticamente incorrecto hablar del enfoque de género en ninguna práctica política, creo que sí se sigue manejando el tema más desde la inclusión, pero sin representación. Y específicamente me refiero a la plancha 1 y la 3, donde lamentablemente en los dos primeros puestos de la lista no hay una voz de una mujer y hablamos de la diversidad, perdón, la 2 y la 3, y hablamos de la diversidad pero sin reconocer la diferencia y creo que allí todavía nos falta avanzar muchísimo y específicamente lo digo porque creo que justamente este tipo de prácticas políticas oxigenan la práctica sindicalista de hoy que es tan necesario oxigenar y resignificar. Entonces sí me parece importante y quisiera escuchar de las planchas cuál es y hasta dónde va ese compromiso por el tema del enfoque de género, porque claro está que cuando uno, o más bien, cuando no hay representación directa difícilmente se avanza a los pasos que quisiéramos avanzar. Y tercero, tiene que ver con la independencia. Y bien, estoy de acuerdo, digamos con todos los llamados que se ha hecho un poco a la unidad y a la independencia de la autonomía, sin embargo, me parece que es importante recordar un elemento que ha sido, pues que vivimos en la última etapa de nuestra junta directiva saliente y es que no hubo posibilidad en el caso de las dos presidencias y las dos vicepresidencias que estuvieron allí, digamos de asumir un liderazgo frente a ciertos cuestionamientos directos con la institución. Pareciera que asumir los implicaba el ser enemigos o el… creo que nos confundimos a veces en que ser contradictores necesariamente sea ser enemigos y creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Y entonces me preocupa en ese sentido un poco hasta dónde vamos a lograr mantener la independencia que se requiere del sindicato como tal cuando, por ejemplo, hay elementos que tensionan esta elección y creo que es necesario decirlos en un ambiente de colegaje, pues para eso estamos aquí y creo que tiene que ver justamente uno directamente, por ejemplo, con que el profesor Pareja esté aspirando a un nuevo periodo dentro de la Junta y tiene que ver también con, por ejemplo, la presencia del profesor Adolfo dentro de la plancha 3 cuando ha salido de la rectoría. Entonces creo que un poco también para claridad y poder hablar tranquilamente cómo es el ejercicio de la política y de la democracia, me parece importante que quisiera que ustedes abondaran un poquito más en ese tema de la independencia. Seguramente a otros les tensiona que en la plancha 1 haya dos mujeres encabezando la lista, ¿no? Entonces creo que hemos avanzado en muchas cosas importantes pero quisiera profundizar en esos tres elementos que tienen que ver, subjetividad política, enfoque de género e independencia que directamente tienen que ver, insisto, con el ejercicio democrático. ¿Alguien tiene más preguntas y hacemos todas las preguntas de una vez mejor? Sí, yo tengo una pregunta muy concreta y práctica, que es la siguiente para el colegado de la facultad. Tengo entendido que ustedes le han asustado menos a veces. si llega a ganar la presidencia de ASCO es una posibilidad. ¿Usted va a ejercer esa presidencia o la va a dedicar en el segundo de la lista? ¿Alguien más? ¿Compañeros, compañeras? ¿No más preguntas? Buenos días, colegas. Bueno, yo más que una pregunta tengo es como un malestar y como este es el escenario para tramitarlo, mirando un poco los correos que llegaban de ASPU y del profesor Wilson López, ¿cierto? en el que él mencionaba que se aprobó un reglamento de elecciones que no se cumplió en este proceso, en el que se revela que obviamente pues eso genera inconsistencias y seguramente deja como un vacío en el proceso transparente que se debería llevar a cabo, me parece que en este escenario hay que trabajar eso, porque de todas maneras si varias de las personas que hacían parte de la Junta quieren ser reelegidas y aspiran a su legítima reelección, hicieron parte de la aprobación de ese reglamento, pero luego lo modifican aduciendo a que debido a que los estudiantes están en paro pues eso alteró un poco el trabajo que ellos venían haciendo, sin embargo terminan legitimando un censo electoral a última hora, yo creo que eso es demasiado complicado pues argüir ese argumento a última hora para legitimar que las planchas queden conformadas como están conformadas hoy. Efectivamente yo veo hay vicios de procedimiento porque en la respuesta que se lea al profesor Wilson López que no le hicieron llegar a todos los que hacemos parte de… Gracias 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 En relación a López En relación con inclusión de género pues básicamente incluirse y representar en esta reglamentación la Junta se dio la tarea de incluso en la última sesión de incluir un criterio de paridad política y pues todas las planchas en efecto lo cumplimos pero si pues nuestra plancha adoleció de considerar un un nubrescaño en el primer segundo tercero para una mujer la primera mujer que está en nuestra plancha está en el cuarto y ahí los cinco escaños siguientes son mujeres y los dos últimos vuelven a ser hombres Entonces incluir si representan pues ahí tiene relación en relación con lo que anunció nuestra plancha nuestros primeros escaños de la plancha somos tres hombres y en relación con la independencia pues básicamente uno de los principios que argumentamos en nuestra propuesta programática es precisamente independencia y autonomía sindical de la administración en la medida en que tengamos cosas en común y frente en común para gestionar con la administración vamos a trabajar colectivamente con la administración pero en la medida en que la administración vulnere derechos de profesores afiliados a ASPU o no afiliados a ASPU pues obviamente en el marco de la independencia exigiremos los derechos respetivos del profesorado que ha sido vulnerado en sus derechos en primer lugar estoy de acuerdo en la necesidad de trabajar por la defensa y la inclusión de la subjetividad política creo que es una de las cosas en las cuales a veces no nos entendemos porque se asuma la defensa de lo mío y únicamente de lo mío y de mis intereses y no se piensa en el carácter plural de las subjetividades y no se piensa también en la importancia de la democracia y en eso creo que debemos trabajar uno de los ejemplos que yo citaba es el olvido de los profesores de planta en el ejercicio de la lucha sindical y citaba también la necesidad de explorar el escenario nacional porque allí también cabe trabajar por la defensa de la subjetividad y pues por supuesto podríamos discutir académicamente el asunto apoyándonos incluso en grupos de investigación que existen en la universidad y que tienen justamente ese objeto de estudio pero desde luego esa subjetividad también tiene que ganar espacios concretos de expresión y creo que en eso hemos adolecido incluso porque nosotros no hemos sido lo suficientemente coherentes para luchar esos espacios de expresión y valga en un sentido general la autocrítica creo que no se necesita ser mujer para adoptar unas posiciones de género y de equidad de género coherentes y en ese sentido simplemente creo que la profesora Sonia sabe fehacientemente cuál ha sido mi posición con respecto a ello y cómo tuvo todo mi apoyo en la consolidación de este tipo de posiciones no solamente en la licenciatura en educación comunitaria sino también intentando proyectarlas en el terreno general de la universidad me asiste el derecho como profesor a aspirar a asumir un papel en la defensa de la educación pública por lo regular los rectores salen de su cargo a gozar la buena pensión o lo que es peor a emplearse en una universidad privada yo he jugado otra carta volver a la vida de profesor y trabajar desde la concepción con que hemos trabajado como colectivo en los últimos años en la universidad para defender la educación pública la dignidad laboral de los docentes y la formalización también laboral que tanto pregonamos en ese sentido no solamente se trata de un derecho sino también de un deber que asumo y que espero continuar asumiendo por largo rato en la universidad y no creo que haya lugar a que se me cuestione por eso por el hecho de que fui rector ese fue también otro papel que cumplí dentro de la universidad en un momento así hago y sobre el cual creo que podemos presentar balances como lo hemos hecho hay quienes en efecto renuncian después de ser elegidos no es mi caso me he presentado a la plancha y aspiro a ejercer en la medida en que se me permita agradezco que me postulen ya como presidente ya la segunda postulación que recibo que maravilla pero por supuesto esperaremos los resultados y no tengo otra aspiración que la de trabajar repito por la universidad pública bueno frente a la pregunta que tiene que ver con la subjetividad política creo que es importante resaltar aunque también lo han mencionado que en ese aspecto la universidad pedagógica o el ES de una grave situación de discriminación sin embargo es importante resaltar algunos avances y vuelvo a mencionar el proceso de negociación del semestre inmediato inmediatamente anterior donde uno de los acuerdos fue respetar el derecho a elegir y ser elegido en igualdad de condiciones sin embargo es importante que todos tengamos presente que es un derecho que hemos ganado pero que no se ha implementado y la implementación igual que la implementación de todo lo que hemos acordado pues depende sin duda alguna del concurso de todas y todos los aquí presentes y el conjunto de profesores de la universidad sin embargo yo quiero resaltar que esa práctica de incluir sin representar esa práctica que denunciamos que se vive en la universidad en la institucionalidad no solo se ve en la institucionalidad es importante que reflexionemos en torno a nuestra dinámica desde el sindicato donde también se hace presente y cuando hablamos por ejemplo de la equidad de género es importante resaltar cómo se dio el proceso en el que estamos hablemos de la mesa de diálogo por poner un ejemplo y repito sin el ánimo de controvertir es importante que reflexionemos cómo se dio en esa mesa que tanto luchamos recuerden cuántas movilizaciones para conseguirla se logró la participación de seis profesores no sé si conocen pero realmente la participación de una profesora una mujer y ocasional y catedrática surgió de la universidad pedagógica surgió desde nosotros exigimos la participación de docentes ocasionales y catedráticos porque nos parecía inverosímil que siendo el 70% de docentes del país no tuviéramos representación en este espacio siempre hemos dicho nosotros no nos sentimos identificados con posturas que dicen argumentan la solidaridad pero que casi que terminan reduciéndose a la compasión a que son situaciones muy difíciles entendemos déjame yo hablo por ti no nosotros creemos que no somos menores de edad tenemos las mismas capacidades y solo nosotros que vivimos la situación estamos en condiciones de argumentar y exigir nuestros derechos entonces en ese espacio peleamos por la participación de docentes ocasionales y catedráticos y además que fuera una compañera una compañera una profesora una mujer y también sabrán ustedes todas las refutaciones que se presentaron en torno a esta reclamación tanto que al final de los seis compañeros que quiero aclarar no estoy poniendo en entredicho el derecho de esos compañeros está el profesor Adolfo de la Universidad Pedagógica el profesor Pedro por supuesto de Aspo Nacional el profesor Juan Carlos como representante de profesores el profesor de la Universidad de Antioquia en fin argumentos hay para todos tenían el puesto ahí porque hay argumentos se lo han ganado pero las profesoras no y entonces al final logramos la participación dos profesoras una ocasional y una catedrática y pues el resultado pues obviamente lo aceptamos porque había que estar ahí fue que se turnaran porque no podíamos tener dos profesoras entonces turnarse la participación una vez la catedrática y una vez la ocasional ¿por qué llamo esto y por qué lo traigo a colación? repito porque la invitación es a que reflexionemos nuestras dinámicas al interior del sindicato no solamente es de la institucionalidad se violan nuestros derechos sino que en la práctica asumimos a veces que sí nos identificamos pero como que yo quiero ser tu voz como que tú no te has desarrollado suficientemente o eres menor de edad y no puedes tener voz entonces yo sí creo que vale la pena esa invitación a la reflexión una pregunta que hicieron que por supuesto creo que no estaba dirigida a mí pero yo quiero comentar algo fue la pregunta que hizo la compañera sobre cómo se dio al interior de este proceso digamos cómo se dio el censo y ese tipo de aclaraciones que se presentaron repito creo que si hubo alguna anomalía o de pronto algún error en la forma como se cotejaron las planchas pues la verdad no la conozco y no me corresponde a mí ¿qué es lo que quiero mencionar al respecto? lo que quiero mencionar porque sí fue frente a la denuncia que hizo el profesor y que se dio a conocer ampliamente y yo hago un llamado para que se dé en próximas ocasiones y se llegar en otros términos me refiero a que ahí se mencionaba el caso de dos profesoras que de alguna manera no estaban en el censo inicial conozco el caso de una y simplemente quiero decir que me parecía muy grave la forma como se presentó esta denuncia porque en el caso de una profesora pues la conozco bueno las dos son profesoras afiliadas hace mucho rato vienen participando en las diferentes comisiones ¿cierto? y una de ellas hay que decirlo de la Facultad de Educación Física pues fue una profesora que vio vulnerados sus derechos reiterativamente en la administración anterior fue una profesora que se le pisotearon todos sus derechos y que tuvo que acudir tristemente a una tutela y fue la orden de un juez que le ordenó al anterior rector al profesor Adolfo restablecer los derechos de la profesora entonces a mí me parecía que no es conveniente que el sindicato entrara en ese juego y teniendo esa condición que estoy mencionando se le violara o se le intentara violar a la profesora el derecho a elegir y ser elegida repito siendo una profesora que lleva mucho tiempo en el sindicato que hace sus aportes que viene participando en las comisiones entonces yo creo que en aras de pronto de atacar una plancha no es positivo el llamado es a que las cosas se den en mejores términos y todos construyamos pues para lo que estamos proponiendo que es la elección de la mejor junta ahí termino haciendo la invitación para que nos acompañen den su voto de confianza a la plancha número uno y por qué no yo sí creo que si las profesoras las mujeres somos mayoría en este país y los docentes ocasionales y catedráticos somos mayoría yo sí pienso que es posible tener una mujer en la presidencia del sindicato y en este caso pues agradezco antemano la confianza que depositan en nosotros también quiero terminar no lo he dicho agradeciendo a los compañeros de mi plancha porque también fue un voto de confianza el invitarme a asumir la cabeza de esta lista gracias a todos compañeros y compañeras nos quedan 15 minutos entonces uno dos tres alguien más del auditorio profe muy buenos días yo tengo una pregunta muy concreta pues yo hago parte de la plancha tres ¿no es cierto? va para la plancha uno y para la plancha dos los compañeros y compañeras representantes y es que precisamente nosotros hemos intentado preocuparnos un poco cuando hablamos de la comunidad es precisamente tener en cuenta a todos y a todas los integrantes de profesorales de la universidad ¿no es cierto? en eso en los llamados y en que a veces sí se siente yo soy profesor catedrático hace más de 15 años aquí en la universidad como 18 años llevo acá de catedrático ¿sí? pero sí sí noto en los discursos y en las mismas acciones exclusivamente como si fuera un sindicato de profesores catedráticos y ocasionales y creo que en aras de la comunidad sí hay que pensar también en los profesores de planta porque los profesores de planta no es que tengan ganado todos los derechos si estén en la panacea y estén también los profesores de planta tienen unas condiciones particulares y creo que un sindicato no se debe ocupar solamente de un sector porque entonces formemos un sindicato solamente de profesores ocasionales y catedráticos si la pelea es exclusivamente por eso entonces en esa medida yo creo que y la preguntaba ustedes en sus propuestas de trabajo cómo reivindican y cómo incluyen a los profesores en propiedad en sus planes de trabajo en la directiva sindical buenos días me presento el conocido Wilson López del Correo y hablo es porque precisamente se ha mencionado hoy en día mi nombre no lo quería hacer pero pues pues de una vez le hago una pregunta a los aspirantes también soy miembro de una plancha y no tiene nada que ver eso con mi discusión me parece en términos de la ética de la democracia de la libertad de la igualdad la participación y es el reclamo que he venido haciéndole al sindicato y a la junta que nos representa teniendo la claridad que la junta nos representa y que no por eso dejo de ser miembro de ASPU es precisamente lo que yo reclamo a la junta hay cosas curiosas que me da el profesor me ayuda con una cosa el profesor que está al lado mío deje mi una agendita con unos nombres que no me los sé de memoria si me hace el FAQ que pena resulta que hay cosas curiosas yo hago un reclamo a la junta gracias profe frente al reglamento que eligió la junta la cual nos representa y que la misma junta vulneró que la misma junta para mí Wilson López no sé para el resto se pasó por la galleta la junta está con más derechos que cuatro meses que cuatro meses y una semana que dos semanas que tres semanas pues vamos por los derechos y eso es lo que necesitamos aquí vamos a tener la junta profesor Alexander la profesora Carmen y el profesor Adolfo tres personas tres colegas que van a estar en la nueva junta directiva de ASPUPN y por eso amorosamente les digo a los tres amorosamente no, no estamos en otra orilla estamos en la misma orilla hemos tenido diferencias profesor Adolfo diferencias que nos distancian y nos distanciaron claro que sí que nos distanciaron pero no somos enemigos no queremos construir enemistades no bastante tenemos que luchar con este estado bastante aquí entonces ustedes Amadeo Angélica no está Adolfo claro que sí vamos a construir esa comunidad pero lo primero que necesitamos hacer y el profesor Adolfo es especialista en tramitación de conflictos es hablar de los conflictos hablemoslos está la profesora Aida también ha trabajado conflictos y convivencias y esta universidad tenemos muchos profesor Camilo muchos muchos que sabemos un poquito de trabajar los conflictos entonces démosle nombre a los conflictos no nos vamos con la ruana encima hay conflictos que bien es que los conflictos son constitutivos de la diferencia entonces lo que no quiero es la construcción de la comunidad de Kafka no quiero a Kafka somos cinco y no queremos ser seis ah no no queremos estar todos y por eso 10 20 30 34 38 42 colegas que hemos dicho un nuevo sindicato esta agenda de reivindicaciones profesores ocasionales con sus plenos derechos vamos a trabajar y esa va a ser entonces la comunidad uno de ustedes tres van a ser va a ser el presidente de este sindicato y no se trata de hablar duro se trata que con amorosidad hablemos de las diferencias porque aquí la comunidad quiere ocultar las diferencias y por eso profesor Adolfo yo creo que si se hace necesario también construir unas autocríticas las mías las propias las suyas las de su gobierno porque se ha levantado un credo del optimismo y claro que hay que afirmar claro que hay que construir claro que necesitamos que celebrar por esa celebración estamos todos aquí pero ¿qué puede significar la autocrítica? ¿qué puede significar la autocrítica para el colega ahorita a Wilson por ejemplo? uno se puede demorar un poquito en entregar las disculpas pero es seguro que se van a se van a ofrecer y se van a asumir muchas gracias compañeros ya esta mesa va a responder y se finaliza este evento y tramiten sus conflictos todos necesitamos tramitar los nuestros ¿quién quiere responder? sí aquí yo estoy en la posición más cómoda del extranjero una aclaración sobre el reglamento y el censo es corta es corta y me parece pertinente entonces nada pues efectivamente tenemos que como junta asumir que en un primer momento si tuvimos unos problemas con la primera lista hubo un error en el momento de pasarla de la base que tenemos nosotros como sindicato como junta y pasarla a la lista para entregarla eso se habló al interior de la junta se hicieron los ajustes respectivos después de las cartas que presentó el compañero Wilson y se envió con la respuesta se envió un censo un nuevo censo ajustado donde no aparece la profesora Marta Herrera me están informando acá yo le pedí el favor a Carlos y también a nuestro asistente que se pusieran juiciosamente a hacer esos ajustes yo doy fe tendré que asumir políticamente si habrán también cuestiones de tipo penal no sé pero yo asumo desde luego la responsabilidad política del asunto aquí no hay mala fe yo sí quiero partir del hecho que algo que nos está matando también es que desconfiamos del otro y así es muy jodido construir esta es una universidad en la que tan pequeña y desconfiamos los unos de los otros y así hacer sindicatos es muy complicado entonces yo sí los convoco las convoco yo doy fe yo aquí creo que aquí más de uno podrá dar cuenta de mi trabajo y yo doy fe que aquí no hay una mala voluntad hubo un error desafortunado en la primera lista y una segunda lista que se ajustó y en la que me están informando según ahorita estaba chateando con Carlos y ahorita el profesor fiscal me dice están allí los profesores con los descuentos al 30 de septiembre y las nuevas afiliaciones eso es lo que hay hasta el momento sin embargo me comprometo mañana en junta a retomar el censo y si existen profesoras profesores que están ya pensionados que no están vinculados personalmente me pondré encima allí del secretario y lo sacaremos y si es posible sacaremos entonces ese nuevo censo para que estén tranquilos una nueva comunicación es lo que les puedo decir hasta el momento gracias y quiere comenzar es lo único que responde aquí hay algunos miembros de la junta y sabemos como trabajamos se lo reiteraba se lo reiteraba a los cuales no trabajamos a pesar de que tenemos algunas diferencias de que votamos diferente de que la junta tiene distintos puntos de vista siempre trabajamos por el bienestar de los trabajadores por la reivindicación de los derechos laborales de los maestros y maestras que nos interesan y de todas maneras en el proceso de las elecciones en este proceso del censo de la reglamenta y demás actuamos siempre de la mejor forma de la manera más transparente que pudimos y tratamos de hacer todos los ajustes pertinentes incluso tramitando y respondiendo todas las digamos las quejas que se allegaron a la junta entonces no es no solamente una responsabilidad del presidente de la junta sino de todos los miembros que hacemos parte de la junta y en eso hay claridad que no solamente una persona a la que está ahí decidiendo sino que somos todos y hay unas discusiones frente a todos los hechos que suceden ahí y que podemos responder con el frente en alto el medio de mi pecho aquí ante todos ustedes de que este proceso lo hemos hecho de la mejor forma y de buena fe bueno creo que las preguntas que están pendientes serían a Mara Amado Clavijo que es en relación con los profesores de planta pues básicamente en nuestra propuesta programática en el eje de formalización de la relación laborales hay cuatro puntos que vinculan a los profesores sin distinguir de manera de vinculación que son el punto 4 el 5 el 8 y el 9 no es pertinente leerlos o sea te invito a que leas la propuesta concreta y ahí están vinculados todos los profesores no algunas aclaraciones muy puntuales sobre todo con respecto a la intervención de la profesora la administración pocas facultades tiene para responder sobre la manera como se adelanta o se acuerda el plan de trabajo de los profesores las horas que se le asignan a un profesor catedrático ocasional están en el resorte de las responsabilidades del coordinador del programa o del jefe del departamento de manera que no es un asunto de la administración en el que a un profesor se le reduzcan se le reduzcan horas o no en segundo lugar evidentemente pues hemos planteado la necesidad de trabajar también en asuntos en donde nuestros intereses incluso se identifican y si tiene un caso concreto el 1279 en la medida en que logremos cosas como esa en que logremos cosas como la formalización laboral muchas de las desigualdades desaparecerán de facto a eso tenemos que apuntarle por supuesto podemos abordar otras tareas dentro de lo que podríamos llamar la táctica finalmente también con respecto a algunas privaciones yo creo que son situaciones nacionales por las que a veces es difícil trabajar por la existencia de las normas lo único que quiero señalar es que pues como se hizo ese planteamiento hay otros hechos que muestran posiciones frente a los profesores ocasionales y catedráticos que tienen que ver con su presencia hoy en el consejo superior se intentó buscar en otros escenarios pero tienen que ver también con haber pasado de 16 semanas a 19 y media más otros más que tienen la contratación por 11 meses y 11 meses y medio como incluso la junta directiva de ASPO yo creo que esos son hechos también concretos que revelan posiciones con secciones que las muestran de plano de hecho el centro de lenguas está abierto hoy a los estudiantes está abierto hoy también a los estudiantes del IPN del IPN de manera concreta y no sé si el letrero va dirigido a mí o no a la próxima ah ya bueno entonces decía el centro de lengua está abierto a los estudiantes de una manera como no lo estaba ¿no? y está abierto también a los profesores del IPN como no lo estaba antes es decir hay también unos avances que podemos discutir por supuesto en las normas escapan situaciones que pueden ser examinadas que pueden ser vistas también a la luz de la reglamentación de la ley 30 ¿no? que es sobre lo que a veces el mismo consejo superior y particularmente el Ministerio de Educación pone trabas nosotros pasamos una propuesta de reglamentación con respecto al centro de lenguas pero nos pusieron trabas en algunos puntos concretos y particularmente en el de catedráticos entonces son asuntos nacionales que hay que mirar dentro de la normatividad dentro de la clasificación misma de los profesores que está mal hecha que son mal llamados ocasionales que son mal llamados también catedráticos pero esta es la norma y es la norma contra la que tenemos que luchar bueno pues termino con dos puntos uno que es el que está recordando la compañera que tiene que ver con la exigencia que hemos planteado el respeto al movimiento feminista y es una exigencia a la nueva administración para que se respete ese espacio estamos hablando de la mesa de género la articulación del trabajo de la comisión de género la articulación con la implementación de las políticas institucionales porque creemos necesario que cuenten con nosotros y con nosotras frente a la pregunta que se hacía yo quiero resaltar una cosa frente a los profesores de planta estoy convencida que las reivindicaciones que elevamos en torno a la formalización en ningún momento van en contra de los profesores de planta y además estoy convencida que la gran absoluta mayoría de profesores y profesoras de la universidad ojalá fuéramos todos se identifica con esa petición o sea estoy convencida de que la absoluta mayoría de docentes de planta no se sienten agredidos no se sienten atacados porque reivindiquemos la formalización docente ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que lo que se espera de un sindicato en condiciones normales sería que elevara reivindicaciones extralegales eso es lo que se espera ojo no ilegales no confundir extralegales o sea uno espera que el cumplimiento de la ley se dé y además de eso en los espacios como convenciones colectivas negociaciones de pliego alcancemos otros logros otras garantías que es lo que llamamos condiciones extralegales pero la situación en la universidad pedagógica nacional es tal el nivel de precarización y pauperización es tal que nosotros escasamente hemos dejado la piel porque de verdad no descansamos con las reivindicaciones legales exigiendo el cumplimiento de la ley que no lo hemos logrado y eso repito hay que insistir y esperamos que la nueva administración asuma otra postura frente a apostarle al cumplimiento de la ley dicho esto los invito otra vez a que revisemos las propuestas en el caso nuestro la plancha número uno por supuesto que están las condiciones de todos los profesores y profesoras de la universidad en la coyuntura reciente quedó claro que la situación de los profesores de planta dista mucho de ser una posición bollante lo que se presentó con el problema de la reforma tributaria vimos a los compañeros y compañeras no sólo de planta también los ocasionales que tuvimos que pagar esto ese impuesto buscando créditos o sea qué evidencia de eso pues que estamos lejos de tener una mínima capacidad de ahorro o sea nuestros salarios están lejos de garantizar condiciones de que nos permitan asegurar ese tipo de compromisos lo que ocurre repito y ya lo dije pues es que hay una diferencia en las situaciones de precarización extremas y las condiciones de ilegalidad en el caso de los profesores de planta por supuesto no sólo la cuestión de la reforma tributaria algo al interior de la universidad que tiene que ver con presupuesto no lo desconocemos por ejemplo la aprobación de años sabáticos hace poco el representante de procesos nos contaba que en el consejo académico no se ha podido proceder a aprobar años sabáticos de los docentes de planta claro que es una reivindicación pero hemos planteado la construcción de un estatuto único y por supuesto la exigilidad de financiación plena que es lo que garantiza nuestro funcionamiento termino por supuesto invitando nuevamente a que nos acompañen este viernes a todos y todas con la escogencia que ustedes prefieran nosotros invitamos por supuesto a votar por la plancha número uno a que nos den su voto de confianza pero ante todo repito la invitación que hice al inicio no sólo votar nuestro derecho y nuestro deber no termina con el voto compañeros sino acompañando la presencia de la junta de las comisiones y el trabajo sindical durante los dos años siguientes empezando por la asistencia a las asambleas que ya sabemos el problema que tenemos frente a eso es una invitación para todas y todos muchas gracias profesores muy buena elección hasta luego muchas gracias gracias muchas gracias Gracias por ver el video.